Ya no tengo palabras de todo y de nada El tiempo se las llevo, solo queda la noche en mi interior Hoy esta calma que rompe el corazón, de esta guerra yo he sido el perdedor Y se esclava muy dentro este silencio, eterno y mudo como el recuerdo Del amor que tú me diste, silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto Como quemaste el dolor del silencio, que llena cada estación mi cuerpo Como duele este silencio de amor Que difícil se ha vuelto, seguir respirando, sabiendo que ya no estás Si pudiera encontrar una razón, que me ayude a entender que no vas a volver Él y esta herida que sangra en mi interior, y esta espina clavada sin razón Y el inmenso dolor de este silencio, eterno y mudo como el recuerdo Del amor que tú me diste, silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto Como quemaste el dolor del silencio, que llena cada espacio en mi cuerpo Como duele este silencio de amor Como duele este silencio de amor Como duele este silencio de amor En mi interior, y esta espina clavada sin razón Y el inmenso dolor de este silencio, eterno y mudo como el recuerdo Del amor que tú me diste, silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto Como quemaste el dolor del silencio de amor Como quemaste el dolor del silencio, que llena cada espacio en mi cuerpo Como duele este silencio de amor Silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto Silencio, que llena cada espacio en mi cuerpo Como duele este silencio de amor